a continuar con la clase que habíamos interrumpido la semana pasada sobre dos planos tétricos vamos a comenzar con compartimiento placentario placenta normal cómo están las arterias umbilicales desde la semana 0 hasta la semana 15 ahí lo que ustedes están viendo el trazado doble repulsado lo que se ve lo que les estoy mostrando en la imagen en la fotografía se ve solamente está caracterizada por la sístole no hay diástole esto significa que es sístole y diástole 0 y esto que ven acá abajo es la vena umbilical por lo tanto cuando tienen una sístole muy elevada como en este caso el índice de resistencia va a estar elevado acá tienen las imágenes donde se debe colocar el cursor para realizar un doble de arteria umbilical esta es la imagen en blanco y negro este es el color del cordón umbilical igual que acá abajo este es el color y este es el power doble ¿qué pasa ahora con el compartimiento placentario con una placenta normal en las arterias umbilical desde la semana 16 hasta la semana 25 fíjense la imagen tiene una alta sístole y va apareciendo la diástole esto que se ve acá es la diástole ¿qué sucede después entre la semana 26 y la semana 40? siempre continuamos en una placenta normal y estamos investigando las arterias umbilicales fíjense cómo es el espectro o la fobet en una arteria umbilical normal entre la semana 26 y la semana 40 está caracterizada por una disminución del índice de pulsatilidad y la aparición una neta aparición de la diástole una diástole elevada esta diástole elevada lo que le está hablando es que hay una vasodilatación de la arteria umbilical y permite la llegada de un flujo sanguíneo permanente al feto y es un índice de resistencia muy bajo eso es lo importante índice de resistencia muy bajo entonces estos son las diferentes etapas cómo se va a ver la arteria el doble de la arteria umbilical esto es en el primer trimestre es total y absolutamente normal que no haya diástole porque todavía no se han producido los cambios definitivos a nivel placentario en cuanto a la invasión del citotropoglasto sobre las arterias espiraladas fíjense a las 13 semanas como ya está apareciendo la diástole a las 16 semanas la diástole es más marcada a las 22 semanas cada vez la diástole va aumentando y como decíamos es de las 26 semanas adelante con una diástole más elevada y con una sístole más baja este lo que nos permite decir que esa placenta está funcionando bien porque lo que lleva es la sangre que va hacia la placenta no hay una obstrucción no hay un cuadro de envejecimiento placentario y a las 38 semanas ven nuevamente una diástole manifiestamente que está normal esto es y además la sístole es más baja que acá a las 28 semanas esto es absolutamente normal y esto es la vena umbilical porque dio la casualidad que en la insolación se tomaron simultáneamente ambos vasos entonces acá están viendo nuevamente lo mismo que les enseñé al final de la semana 28 en adelante esto es cuando al principio del embarazo que veíamos solo la sístole hasta las 10 a 13 semanas como máximo y vayan viendo esto que lo vamos a ver después qué es lo que significa cuando tenemos una diástole reversa ahora vamos a ver qué es lo que sucede en una placenta anormal una placenta que ha envejecido que tiene ya este fenómeno de trombosis placentaria y por lo tanto ustedes tienen la arteria umbilical desde la semana 25 hacia adelante van a ver cómo va a ir cambiando el espectro en primer lugar va a persistir una diástole pequeña lo cual habla que tiene cuanto más pequeña la diástole mayore la resistencia el índice de resistencia mayor y esto lo que nos está diciendo es que la sangre que va hacia la placenta tiene dificultad en llegar a la misma fíjense en este otro del medio ha desaparecido la diástole esto es diástole cero el índice de resistencia es elevado obviamente va a ser mayor va a ir aumentando cada vez va a superar más el índice de resistencia o el índice medio que sería siete la de arriba ya es siete veinte siete treinta este otro puede llegar a ocho y en esta tercera situación es cuando ya de tan alta la resistencia el flujo en lugar de ir a la placenta se vuelve retrógrado llega a la placenta y vuelve entonces ustedes tienen un flujo diastólico reverso lo que están viendo acá este flujo diastólico reverso es de altísimo riesgo está anunciándole que tiene una altísima posibilidad ese efecto de morirse o sea le está anunciando la próxima muerte fetal lo normal es que ustedes deberían ver así esa circulación comparen esto con cualquiera de estas tres situaciones y son patológicas estas tres son patológicas esta es muy patológica esta es moderadamente patológica y esta es si pudiéramos decir levemente patológica esto es hay que hacer un seguimiento muy de cerca cada cinco o seis días si se vuelve de esta manera donde ya es diastolecero es mejor sacar el feto porque se va a complicar y se puede morir vamos a comparar ahora las gases de sangre y arterio humilitar cordocentesis en treinta y más efectos por restado de crecimiento intrauterino veintidós de ellos con ausencia de flujo diastólico o sea diástole cero ochenta por ciento ya tenía hipoxemia ochenta por ciento de los veintidós petos tenían hipoxemia con ausencia de flujo diastólico cuarenta y seis por ciento tenían hipoxemia más acidosis fíjense el estado de compromiso que tenía ese cuarenta y seis por ciento de esos veintidós petos y abajo ven los diecisiete petos que tenían flujo diastólico sólo el doce por ciento tenía hipoxemia contra el ochenta por ciento y no había acidez o sea que esto es claramente le está demostrando la importancia que tiene el dople al separarlo al marcarlo esos efectos que ya tienen una alteración en el flujo de la arteria umbilical este fue un trabajo publicado por el profesor Kipro Nicolaires en la British Medicine Junior Journal de mil novecientos ochenta y siete fíjense cuántos años atrás hace conclusión las modificaciones del docle de la arteria umbilical se encuentran vinculadas con alteraciones vasculares en la placenta y modificaciones hipóxicas en el feto vamos a pasar ahora a la arteria cerebral media fíjense esa imagen espectacular de un polígono de Willis donde se ve perfectamente marcar la arteria cerebral media una y otra este es un power doppler que es solo para mostrarles la imagen del polígono de Willis en el feto vamos a investigar entonces la arteria cerebral media hasta las quince semanas y el ducto venoso fíjense cómo está la arteria cerebral media la arteria cerebral media normalmente es un flujo de alta resistencia altísima resistencia hasta la semana quince porque no van a tener no van a tener flujo diastólico yo hoy ya le enseñé que cuando no hay flujo diastólico quiere decir que una altísima resistencia a medida que el flujo diastólico aparece disminuye el índice de resistencia fíjense en esta imagen tenemos la arteria cerebral media solamente se ve la sístole y no ven diástole lo cual habla que tiene un índice de resistencia muy elevado esto es normal en la arteria cerebral media hasta las 15 semanas qué pasa con el ducto venoso este es el trazado normal del ducto venoso lo que nosotros nos interesa ver es la onda A que está acá aquí aquí acá tiene que ser una onda positiva en el ducto venoso desde el punto de vista cualitativo desde la semana 16 hasta la semana 32 qué va a suceder a nivel de la arteria cerebral media va a comenzar a aparecer una diástole pequeña sigue habiendo un índice de resistencia elevado mayor a 7 es normal durante toda la vida del efecto intraútero es normal que tenga una resistencia elevada y qué va a suceder en el ducto venoso va a tener una onda positiva este es absolutamente normal mal qué va a pasar entre las 33 y 40 semanas los índices de resistencia son variables a menudo es muy frecuente de ver que en algunos efectos aparece y se va elevando lo que ustedes ven acá por eso hay índice de resistencia variable es la diástole que va a tener ese efecto por un cierto grado de vasodilatación y esto en el contexto un feto normal no tiene ningún significado quiero que esto lo tengan bien en claro en un feto normal no tiene ningún significado patológico y obviamente el ducto venoso va a persistir con la onda positiva que es normal después ya vamos a ver una diapos sobre ducto venoso que es lo que sucede cuando estamos estudiando un feto con restado de crecimiento intrauterino vamos ahora a pasar un feto anormal que va a pasar con la arteria cerebral media en este caso tenemos una vasodilatación de la arteria cerebral media se acuerda cuando vimos en la clase anterior que pudimos interrumpir yo le había enseñado que la primera del esquema de disrenso la primera etapa de disrenso era la vasoconstricción generalizada en el pecho que disminuía la perfusión sobre todo el riñón de pulmones de piel de hueso etcétera etcétera tejido célula diposo para beneficiar tres grandes sectores suprarrenales corazón y cerebro esa era la primera etapa de redistribución hemodinámica afectada que ustedes tienen que saber como si fuera el padre nuestro si son católicos segunda etapa de disrenso se produce una vasodilatación a nivel de la arteria cerebral media y que eso yo le dije que era fue primero tomado como síntoma de o signo de mejor de síntoma signo de una compensación por parte del organismo como para hacerle llegar más sangre al cerebro en los últimos diez años quizá un poco menos se empezó a ver que ya marcaba compromiso fetal ya no era lo que se describió como primera en la primera parte o hace hace unos veinte años atrás por el profesor de de que se trataba de un cuadro de compensación para poder que llegue más sangre al cerebro entonces se lo empezó a tomar como parte de la etapa de compromiso hemodinámico fetal y eso es fundamental aclararlo para que ustedes lo entiendan hoy por hoy la vasodilatación cerebral no es más una etapa de compensación sino una etapa de redistribución hemodinámica y es patológica siempre ahí vienen ustedes las dos imágenes obviamente este no es tan tan real porque ustedes están viendo ahí que no tienen esto era la primera etapa hasta las veinticinco semanas acá debería haber un poco más de diástole en un feto normal siempre tiene un poquito más de diástole pero se tiene que mantener actualmente en un feto normal puede estar por encima de 7 o puede estar por debajo de 7 a pesar de que ustedes pueden decir pero doctor está con un índice de resistencia bajo por eso está con una vasodilatación pero si un feto normal absolutamente normal este es una variante de un feto normal quedó claro eso no quiero que nadie se equivoque si no se estaría sobre diagnosticando una patología que no es tal fíjense fíjense bien y compárenlo un feto normal aunque tenga acá una pequeña diástole con esto que es un índice muy bajo resistencia con una diástole alta esto en el contexto de un retraso de cimíntico uterino es afectación del feto afectación del sistema nervioso vital entonces tenemos imagen normal imagen con un índice de pulsatilidad que baja esto es patológico y habla de redistribución hemodinámica fetal le está diciendo que se va a soir a toda la cerebral media para recibir masaje segunda etapa de dismenso pero acuérdense de la tercera etapa de dismenso por las dudas que alguno todavía no leyó no estudió no repasó la tercera etapa de dismenso es la que anuncia el lóvito petal cuando se basó y la todo tanto acá que la sangre el plasma sale al tejido cerebral se va a determinar un edema cerebral y ese edema cerebral comprime la arteria cerebral la cerebral media y vuelve a tener un índice de pulsatilidad elevado como es acá abajo eso significa esto muerte fetal va a morir ese efecto y si ustedes le sacan y no llegan a morir la afectación cerebral que va a tener les puedo asegurar la morbididad va a ser muy alta entonces para hacer para facilitar los diagnósticos de compromiso fetal en el Doppler se creó esta relación cerebro-placentario que se hace mediante un cálculo matemático entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media sobre el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical entonces ustedes dividen y les va a dar un índice y ese índice está tabulado hay tablas cuando tienen un índice habitualmente si es menos de uno es compromiso fetal hay que sacar ese efecto para que tenga menos del número uno es compromiso fetal y se puede decir que es compromiso fetal severo no puede quedar intraútil porque se va a morir ustedes van a tener hay tablas que puede decir que por ejemplo el índice de pulsatilidad menor de uno punto tres en un efecto de treinta y ocho semanas ya es patológico obviamente menor de uno el uno o menor de uno la afectación es grave ustedes ven en esas dos flechas que están en esta imagen normalmente esto es lo que sucede normalmente en un embarazo a medida que transcurre el tiempo como le dije hoy el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media va disminuyendo porque aumenta la diáspora entonces ven como esta flecha está indicando que baja el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media este índice a medida que más nos acercamos al término va a ser menor mientras que el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical a medida que va aumentando el tiempo gestacional va aumentando dicho índice de pulsatilidad entonces esto es lo que le va a diagnosticar el compromiso fetal temprano esta relación entre ambos entre ambos componente vascular arteria umbilical y arteria cerebral médica se vio que si se tomaba este índice podían diagnosticar precozmente y salvar la vida de ese efecto fíjense acá la relación ustedes tienen arteria cerebral médica y tienen arteria umbilical normal en los dos tienen escasa diástole la arteria cerebral media con una sístole elevada y la arteria umbilical normalmente tiene menor sístole con una diástole elevada todos son normal fíjense la relación cerebro umbilical donde está está ahí en el tercio medio está normal sí este es el percentil menor de normalidad y el percentil mayor de normalidad de dicho cuerpo ahora bien esta situación por compromiso un retard de crecimiento intrauterino ustedes tienen esta arteria cerebral normal el efecto pasa este acá está vasodilatal seguro que acá va a estar por debajo de 7 va a estar en 640 620 o menos y miren qué es lo que está pasando la arteria umbilical fíjense de esta diástole alta que es normal pasa esta diástole más baja y fíjense cuando hacen el índice cerebro umbilical donde se ubica el punto por debajo del percentil o 10 que está acá y esto ya es patológico hay que sacar inmediatamente este efecto imagínense este otro caso una sístole muy elevada y ya fíjense qué ha pasado acá a nivel de la umbilical tienen una alta sístole una diástole muy baja y cuando sacan hacen la relación cerebro umbilical miren ya está tocando en la base en la línea de base directamente el compromiso fetal acá es gravísimo y obviamente este efecto o tiene una alta morbilidad o una o si le llegaron a sacar una alta morbilidad o directamente le pueden ya sacar premorte o ya muerto o sea esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta esta relación cerebro umbilical cómo se va dando y dónde va a ir el punto en el gráfico entonces ahora vamos a ver con qué se relaciona esto que no es puramente matemática miren acá ustedes tienen una arteria cerebral media muy dilatada segunda etapa de y una umbilical que no y que todavía tiene diálogo fíjense pero como hoy les mostraba dónde está el punto está por debajo del centímetro 10 de esta relación fíjense lo que se halló es que el compromiso placentario ocurría hasta un 30% esta parte de la placenta ya no funcionaba más entonces que van a tener una resistencia aumentada un flujo en la vena umbilical que va a estar disminuido y el índice de pulsatilidad todavía en la arteria umbilical va a ser normal por eso es para esas situaciones donde ustedes todavía no hay un compromiso tan grave de la placenta van a tener un índice de pulsatilidad umbilical normal solamente una disminución de la arteria umbilical de la diástole y sin embargo fíjense cómo estaba ya afectada la arteria cerebral medio y cómo cuando hicieron la relación ya estaba por debajo del percentilo 10 de esta relación y ese efecto hay que sacarlo inmediatamente sin todavía un compromiso mayor de la arteria umbilical o sea que es lo que yo le decía antes habla ya de compromiso fetal precoz o temprano y allí ya hay que terminarlo ahora vamos a ver qué pasa con el ducto venoso fíjense lo que pasó con el ducto venoso yo lo voy a mostrar después de la ver creo que tengo otra imagen este es un ducto venoso muy 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 porque vamos a poner el ducto venoso normal fíjense cómo el ducto venoso normal que es positiva acá está la onda esta es la onda C S y la onda D y la onda A ¿sí? que es la onda A significa la onda contracción atrial entonces cuando hay un compromiso de un efecto en un restado de crecimiento hidroenterino grave la onda A comienza a disminuir esta 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 va 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 disminuyendo de tamaño fíjense olvídense de esto que ven acá abajo acá no vemos onda fíjense cómo no hay onda quedó solo el orificio el espacio libre ustedes ven la onda S ven la onda D y no hay onda no hay onda no hay onda en ese caso ustedes ya tienen una onda A ausente si ustedes encontraron así esto es compromiso severo de ese efecto compromiso severo cuando tienen una onda A ausente ni les digo cuando el proceso es más grave aún y aparece la onda A reversa como en este caso esto es una onda A reversa la onda A reversa significa signo minoso de muerte petal en las próximas horas se va a morir no hay vuelta atrás y esto le está hablando de falla cardíaca esto es una insuficiencia cardíaca porque la sangre del ductus va pero como falla la onda de contracción atrial ella vuelve para atrás o sea por eso es que tiene esta onda atrial negativa esto es síndrome minoso de muerte petal este es el ductus venoso para que lo vean normal como se ve y cuando hay hipoxia se vasodilata ese estado de hipoxia generalizado en efecto va vasodilata el ductus y obviamente ese signo de hipoxia se manifiesta por los cambios que le dije en el ductus vamos a volver para atrás el ductus esto normalmente ustedes pueden encontrar la onda a esta altura a esta altura van a ver la onda siempre que la onda esté por encima de la línea de base usted dice de onda positiva el problema es que la onda a medida que se va afectando el filtro por la hipoxia comienza a disminuir comienza a disminuir hasta que llega acá y desaparece y allí es una onda negativa y si vuelven y si pasa esta situación es una onda reversa directamente y le está marcando que ese efecto se va a morir signo minoso de muerte fatal falla cardíaca grave severa se va a morir doctor le puedo hacer una pregunta ¿qué pasa? la onda entonces queda como que la onda puede ser negativa ¿sí? ausente y reversa a medida que se va complicando ¿verdad? no si la onda onda negativa es cuando no existe bien ustedes ven acá en este gráfico que lo hace la escuela de Barcelona en efecto común esto es normal absolutamente normal vamos a poner lo que este efecto está frente ustedes tienen un retardo de crecimiento interterino que le están siguiendo miren acá como ya se modificó miren esto la síntole se hace más manifiesta la diástole se hace la SD por eso de onda S onda E se hace más manifiesta y comienza a marcarse menos la onda A fíjense en esta situación la onda A desapareció esta onda A negativa desapareció y esto si ustedes van por índice de pulsatilidad aumentó notablemente el índice de pulsatilidad del ducto venoso aumentó notablemente y fíjense acá abajo en esta circunstancia la onda se volvió reversa esta situación es incompatible ya con la vida esto lleva a la muerte esto es de afectación grave y esto es signo ominoso de muerte y esto es solamente lo que le está diciendo a flujo normal se aumenta el índice de pulsatilidad flujo astrial ausente y flujo astrial reverso lo que yo le venía explicando y lo que dice acá abajo el concepto claro el flujo reverso se considera un marcador subagudo de deterioro fetal que refleja un componente de fallo cardíaco suclínico lo que recién le dije este feto se va a morir en resumen el doppler del ductumenoso e indicador de hipoxia crónica acidemia insuficiencia cardíaca y muerte fetal inminente no hay discusión esto es de la sociedad argentina ultrasonografía en este ultrasonografía y biología bien claro indicador de hipoxia crónica acidemia insuficiencia cardíaca muerte fetal inminente y es el mejor indicador de muerte fetal en un RCU precoz se acuerdan del RCU que era la gran clasificación en precoz y tardío el precoz hasta las 33.6 de las 34 en adelante es el tardío cuando ustedes tienen un ducto venoso patológico ustedes saben que es el mejor indicador ya de muerte fetal se va a morir ese efecto estos son todos los trabajos a nivel mundial fíjense los trabajos más ya batidos hasta inclusive el año 2005 quiero que miren un poco ahora esto diferente a todo lo que estábamos viendo ustedes ven acá lo que ven acá arriba no es la arteria umbilical la arteria umbilical es esto porque se toca un botón y podemos invertir el lugar para verlo mejor el equipo puede hacer eso en una computadora así que ustedes tocan un botón e invierten la imagen entonces ustedes ven vena umbilical y esto acá abajo el arteria umbilical quiero que miren muy bien esta imagen que les parece la arteria umbilical quiero que abran los micrófonos y me digan que les parece este trazado de la arteria umbilical a ver cuídense yo no le estoy tomando examen quiero saber si están entendiendo algo de todo lo que le estoy explicando parece que la sístole está aumentada que es a ver decime la característica doctor tiene una sístole aumentada con una diástole casi que indetectable casi que indetectable lo que te pediría es que voy a hablar un poquito más castellanizado porque tenés muy cerrado tu portugués y no te entendí nada y vas a rendir ahora yo te puedo asegurar que vas a tener serios problemas si no te podamos entender a ver alguien que en castellano me diga lo que está viendo vamos que hay argentinos ahí también vamos Nancy vamos Daniel Johanna alguien que se cuelle un aumento de la sístole y una disminución de la diástole ¿cómo es? un aumento de la sístole y una ausencia de la diástole de la diástole exacto o sea acá nosotros en este trazado vemos que no hay diástole no hay flujo diástole es solo sístole o sea esta es una diástole cero a nivel de la arteria umbilical pero lo que más llama la atención aparte de eso fíjense el tamaño que tiene esta sístole y además que otra cosa la brutal taquicardia que tiene ese efecto esto habla de una brutal taquicardia debe estar arriba de 180 cuando lo normal es 160 debe tener 200 fácilmente o más miren cómo está tratando de compensar entonces aumenta produce la taquicardia una taquicardia compensadora y fíjense aumenta el índice le va a dar un índice pulsatilidad muy elevado por la alta resistencia que tiene esa placenta ¿por qué? porque no hay nada de diástole esto es diástole cero ahora si hasta acá entendieron le voy a sumar una cosa más esto es la vena umbilical esto es patológico nunca deben ver una vena umbilical así la vena umbilical es recta o a lo máximo con los movimientos respiratorios que tal le va a tener una leve oscilación muy leve como si fuera el mar calmo así y acá y acá ustedes lo que están viendo es una vena umbilical arterial se llama así y anote vena umbilical arterial y alisada quiere decir que la vena umbilical empieza a tener oscilaciones como si fuera una arteria umbilical y esto habla de compromiso petal grave porque ya la sangre en la vena umbilical está funcionando como si fuera una arteria y eso habla de insuficiencia cardíaca acuérdense que la vena umbilical es la que lleva la sangre a la aurícula derecha sería por el aumento de la resistencia sería porque hay como un aumento de la resistencia digamos arterial y aumenta la resistencia venosa sería algo así esto lo que te está hablando es repercusión cardíaca petal esto está hablando de una insuficiencia cardíaca la sangre está funcionando acá la vena umbilical como si fuera una arteria para tratar de compensar y llevar más sangre entonces no está logrando y además la vena la arteria umbilical que es la que lleva la sangre directo a la placenta está alterada la circulación entonces ese efecto lo que tiene una redistribución hemodinámica que está con alteración de la vena umbilical cuando se altera la vena umbilical está hablando de serio o grave compromiso petal vamos a ver algo que todavía no está impuesto como un estudio obligatorio se está estudiando a nivel mundial para en algún momento poder utilizarlo como un marcador más el ritmo aórtico fíjense el ritmo aórtico donde está ubicado acá está el ritmo aórtico entre la salida de la subclavia izquierda ¿sí? esta es la arteria subclavia izquierda y la ligada acá del conducto arterioso entonces en ese pequeño espacio entre la arteria subclavia izquierda y la ligada del ducto arterioso allí se debe insonar porque eso es el ritmo aórtico este es el trazado a un ritmo aórtico normal cuando hay una alteración de la circulación esta diástole que la ven acá que es positiva se vuelve negativa porque hay una alteración hemodinámica eso le está hablando que hay compromiso a nivel cerebral en la circulación fíjense habitualmente la sangre tiene que ir de acá compensada tiene que volver tiene que ir al resto del cuerpo esta es la dirección mientras que acá está alterado y la circulación se va para arriba o sea el ducto arterioso está tratando de compensar y la circulación va para arriba va a ir para el cerebro entonces el limo aórtico va a tener esto se vuelve una diástole reversa con que se ha relacionado esto se ha relacionado con morbilidad neurológica y morbilidad neurológica generalmente a largo plazo el limo aórtico está relacionado con mortalidad fetal obviamente cuanto más reverso sea el flujo más grave es el compromiso fetal y por eso tiene mayor mortalidad morbilidad neurológica tanto perinatal que a distancia puede presentarse en algunos retratos de crecimiento intrauterino tardíos preceden al flujo reverso en la arteria umbilical y preceden en una semana a las alteraciones del ducto venoso estos dos últimos es quizá lo más importante y es lo que se está trabajando para tratar de escandarizar en todo el mundo y después que pueda ser usado por todos los ecografistas y que hacen dople porque si tiene esa capacidad de preceder su diagnóstico o sea un mismo aórtico patológico puede preceder al flujo reverso en la arteria umbilical y en una semana la alteración del ducto venoso podríamos marcar antes la extracción de ese efecto y salvar la vida por eso tiene importancia pero no está estandarizado su uso eso quiero que lo sepan no está estandarizado el uso todavía por eso no se lo informa pero es un dato no menor es muy importante yo creo que vamos camino en los próximos años a que se escandarice y se lo promulgue y se quiera ya directamente obligar a todos los grafistas que hacen dople los tétricos a que informe cómo está el ritmo aórtico siempre en un peto con un retardo a crecimiento intrauterino porque si él sale patológico si él sale mostrándole que comienza a hacerse negativo o reverso la diástole en el ritmo aórtico quiere decir que está afectado y le está avisando antes de que se va a hacer reverso la arteria umbilical el flujo diastólico en la arteria umbilical y va a preceder en una semana al ducto venoso por lo tanto ustedes pueden salvar ese punto acuérdense que el ducto venoso patológico es muerte fetal inminente quiero que ahora más ustedes prendan los micrófonos este es un ejercicio que siempre le hago para saber si entendieron lo que le explico miren acá un peto que se le hace se está viendo que está creciendo en un percentil por debajo de un uno tiene un percentil de 10 8 7 5 arteria umbilical miren el trazado de esta arteria umbilical como les impresiona vamos como está esa arteria umbilical está pareciera que está normal como está la arteria umbilical es normal no patológica para mí se encuentra normal en la primera imagen no no está normal doctor para mí está disminuyendo está disminuida la diástole la diástole está disminuida ustedes pueden encontrarla en esta primera etapa le hace que es esto que es esto hoy le mostré esto es polígono de los milis esto es la arteria cerebral media como está la cerebral media normal o patológica vamos ahí parece que está normal para mí como dijiste que está ese Daniel normal o patológica no Daniel está patológica mira la diástole de alta que está normalmente esta arteria que la cerebral media debería estar así en el contexto un retagio de crecimiento hipnoterino esto es la segunda etapa de defenso vasodilatación de la arteria cerebral media continúa el embarazo día después le hacen fíjense otra vez una un doble de la arteria umbilical y ya no le hacen como hacían acá en asa libre escucharon bien lo que le dije habitualmente el doble de la arteria umbilical hay que hacer en un asa libre flotando en el líquido amniótico pero puede suceder que ese efecto ya está afectado cuando yo le enseñé redistribución hemodinámica total que le dije en la primera etapa que sucedía había una redistribución una vasoconstricción generalizada llega menos flujo a nivel renal y le produce menos orina por lo tanto el líquido amniótico disminuye y le dieron oligoamio acá hay un oligoamio por lo tanto tuvieron que tomar la arteria umbilical dentro del organismo del abdomen fetal y miren cómo está la arteria umbilical que alguien me diga cómo está esa arteria umbilical y la diástole está negativa y cómo está anormal o patológica 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 y por qué patológica patológica porque hay ausencia de la diástole porque hay ausencia de diástole o sea que ustedes tienen que decir diástole cero y lo que está bajo sería invertida es esto ¿qué era eso? lo que está bajo sí y una onda negativa ¿no era? no acá esto una umbilical arterial ¿cuál? a ver quién dijo ¿qué es eso? vamos es el arterialización de la vena umbilical siempre lo van a encontrar así acuérdense arterial umbilical por debajo esa vena umbilical ¿está normal o es patológica? patológica patológica no es normal no podía tener un pito monto tiene los piquitos yo le dije hoy ¿qué es el trazado en la vena umbilical normal? ¿este es el botón que usted le puede dar vuelta al estudio no profe usted dijo que se podía dar vuelta tanto así lo vas a ver normalmente normalmente lo ve así si vos tocas el botón se da vuelta pero quiero que ustedes se lleven en la memoria esto es un trazado igual fíjense esto no ve en umbilical normal el feto continuó el embarazo le hacen el ducto venoso quiero que me digan cómo está este ducto venoso ese ducto venoso normal o patológico 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 ¿por qué es patológico este ducto venoso? ¿cómo se llama? la pístola como que no llega no sé digo yo como que no hace bien el pico y no hay está disminuida la diástole ¿no? ausencia de onda no hay onda eso ya uno porque no escuchan daniel no es así vamos a otro yo anda ¿puede ser por la ausencia de la onda doctor? la ausencia de la onda no tiene onda acá no ven onda ahí ahí no hay onda ahí no hay onda ahí tampoco no hay onda queda un cosito negro para abajo ese onda cero ausente recuerden que le dije es compromiso afectante ducto venoso patológico onda ausente le hacemos la arteria dejamos pasar los días y le hacemos nuevamente la arteria umbilical miren este trazado acá arteria umbilical ¿qué les llama la atención? la onda reversa la onda reversa muy bien onda no no es onda diástole reversa diástole reversa no es onda esto es arteria umbilical la diástole reversa habla de compromiso petal grave le hacen en ese momento ducto venoso y ¿cómo están ducto venoso? ¿qué onda? ahí sí onda reversa ahí sí onda reversa muy bien onda reversa ven solo comparar con esto esto onda ausente esto onda reversa no hay nada en otro mundo es solo mirar ahora vamos sigue el fetito ahí miren acá ¿qué les parece esto? ¿qué es esto? ¿pero es de qué bronce de arteria o del ductus? jugate Daniel ¿qué es eso? a ver la doctora Cecilia ¿qué es eso? ¿qué es de la vena umbilical ¿no? sí ya te claro ya es vena umbilical y es una vena umbilical normal o patológica 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 arterializada 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 esto 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 le está hablando del compromiso grave que tiene el corazón de ese efecto insuficiencia cardíaca le hacemos esto ¿qué creen que es ustedes? a ver ¿qué me dice? ¿qué es lo que estamos viendo ahí? polígono ¿qué es eso? ¿qué es eso? sonando ahí? vamos Nancy ¿qué está muy sonando? ¿el polígono lo que está ahí? sí la arteria cerebral media cerebral media sí ahora bien ¿cómo me describirían el trazado de esta arteria cerebral media? yo diría que está habiendo un aumento de la que hay una puede ser que está disminuyendo un poco la diásole y que hay un aumento de la resistibilidad ¿cómo es? de la resistencia de la resistencia muy bien hay un aumento de la resistencia si esto ¿qué significa? allí está con una alta resistencia ¿por qué? ¿por qué ustedes dicen que hay una alta resistencia en esa arteria cerebral media? porque hay un avaso de dilatación no hay un avaso con constrición no es una verdadera vaso con constrición yo le enseñé qué es esto que está significando a nivel del sistema nervioso central del cerebro ¿qué significa esto? que ya hay edema cerebral hay edema muy bien doctor hay edema cerebral y cuando hay edema cerebral ¿qué estadio de renzo era? tres tres ¿y qué yo le dije que significaba el estadio tres? la muerte fetal la muerte fetal bueno ahora quiero que me describan este último cuadro yo no veo otro cuadro creo que sea o este o el mismo ¿no se ve? ya murió el fetal también no tenemos más pacientes Daniel entendieron los cambios entendieron lo que le enseñé ¿cuál es la utilidad del doppler? identificación del feto hipóxico identificación del feto de bajo peso el residuo este con el doppler que lo saca con la ecografía directamente y todos estos cambios que ustedes vieron del punto de vista hemodinámico preceden a los cambios del monitoreo fetal ¿la doctora Rosenberg le dio monitoreo fetal? ¿le dio ayer? ¿o no? le dimos este torch doctor entonces le va a dar mañana pero este tercer punto que está acá es fundamental que ustedes lo tengan en mente siempre el doppler antecede en el diagnóstico a la cardiotocografía al monitoreo fetal porque son cambios que en el tiempo se van a ir dando son cambios crónicos en el tiempo mientras que la cardiotocografía te diagnostica cambios agudos entonces fíjense en relación dos del monitoreo los cambios en la arteria umbilical preceden en un 90% a los cambios topocariográficos de la hipoxemia fetal el intérvalo entre la desaparición del flujo diastólico o sea flujo diastólico en la arteria umbilical desaparición o sea que sea diastolecero en la arteria umbilical y la aparición de las desaceleraciones tardía y de 12 días como término medio fíjense de dónde hasta dónde va 0 a 49 días esto es fundamental porque ya le está marcando qué es lo que va a pasar cuando le hagan el monitoreo fetal fíjense varios días 12 días una semana más ya se antecede a los cambios del monitoreo por lo tanto ustedes pueden salvar ese tipo más distantes hipoxia crónica comienzo precoz todos los cambios que ustedes vieron que yo les describí en el doctor ustedes lo van a ver en el RSI precoz todo esto cambia así como si cuida un montón este un montón una colección de autismo uno tras otro así todos estos cambios en forma gradual y progresiva se va a dar en un RSI precoz no lo van a ver en un RSI también lo único que pueden llegar a ver en un RSI tardío por eso es tan difícil diagnosticar después de las 34 semanas es la alteración en la arteria cerebral medio o sea si usted tiene un frito con un RSI tardío el venía creciendo bien hasta las 33 semanas y después empieza a alterarse y usted encuentra a las 35 semanas o 36 semanas una vasodilatación de la arteria cerebral media ustedes tienen que saber que ese efecto está con una redistribución hemodinámica vital con sólo ese signo no necesita nada del recto plástico por eso es difícil diagnosticar el RSI también el único marcador que tenemos la arteria cerebral medio cuál es la conclusión es una población de alto riesgo la arteria uterina la uterina que vimos la primera valora el riesgo de aparición de complicaciones valora el riesgo a largo plazo de aparición de complicaciones la umbilical ya no habla hipoxia fetal la alteración del umbilical habla hipoxia fetal la cerebral media y que se decía adaptación a la hipoxia ustedes ahí tienen que corregir ya tienen que decir es no es más adaptación de la hipoxia es compromiso ante la hipoxia le está marcando que ese efecto está hipoxia y el único marcador en el residuo tardío y lo último que está en amarillo es para que siempre se acuerden los cambios del dople preceden al monitoreo fetal en a veces más seguro de esto más de una semana con más de una semana a veces 12 días como les decía le están marcando antes que ese efecto está comprometido y que lo tienen que terminar ese embarazo fíjense este fue un trabajo del año 2000 tiene 20 años pero es tan notable lo hicieron en Estados Unidos en la COC fíjense ellos solo tomaron el dople de la arteria en 20 y ellos vieron entonces el resultado flujo de diástole presente flujo de diástole ausente y flujo reverso o retroflujo en diástole ¿qué pasaba cuando había alguno ocurría muerte fetal fíjense el número total de casos 214 el n de tomar 6 muertes pecadas había flujo diástole un 3% cuando el flujo de diástole fue ausente aumentó a 25 muertes pecadas a un 14% y fíjense que sucedió cuando era la diástole reversa 16 muertes 24% muerte neonatal 2 con el flujo diastólico presente murió el feto en la primera semana nació vivo y muere en la primera semana 2 1% con el flujo diastólico ausente fíjense 48 muertes neonatales 27% y fíjense con flujo diastólico reverso 34 muertes neonatales 51% explíquenle a los a la madre y el padre que sucedió acá después cuando ustedes ya tuvieron un flujo ausente siguió este efecto lo sacaron con un flujo diastólico reverso y se murió el feto ahora vamos a ver los vivos con flujo diastólico presente 98% de vivos con flujo diastólico ausente 105 vivos fíjense menos de la mitad 59% menos de la mitad tenían 214 que era el 100% fíjense vivos tuvieron 105 y miren acá cuánto quedaron vivos cuando el retro flujo diastólico solo 17 si ustedes no entienden este cuadro ya no sabría cómo enseñarles la importancia del Doppler para un diagnóstico y la toma de decisiones se entendió este trabajo lo entendieron bien imagínense de 214 que fue el total miren cómo fue evolucionado entonces el diagnóstico del retorno de crecimiento hay que conocer dos variables el peso estimado y la edad gestacional hay tablas nadie lo va a tener una tabla de esta dentro del cerebro entonces ustedes tienen las tablas plastificadas al lado del ecógrafo el ecografista que le dice paciente con un peso estimado de tanto que corresponde a tanto según un percentil tanto como se de acuerdo al cálculo del peso estimado fetal este se recomienda la fórmula de Carlos que utiliza la medición del perímetro hace falta la circunferencia abdominal y la longitud del férmula tiene un error estimado de más menos 15% del peso real que es lo que nosotros utilizamos habitualmente Carlos fue un gran ecografista en la década del 80 lamentablemente murió muy joven creo que no alcanzó los 40 años en un accidente automovilístico pero todas las mejores tablas son las de él tal vez que los libros que ustedes agarran de ecografía están todas las tablas de Jango y en todos los ecógrafos que le van a vender está incluida la tabla de Jango hoy por hoy no se discute ni nadie más vuelve a medir nadie más va a querer hacer una nueva tabla porque ya lo hizo y ya fue comprobada esa tabla en diferentes lugares el cálculo del percentil del crecimiento después que estimamos el peso fetal y conociendo la edad gestacional calculamos el percentil del crecimiento al comprado de valores obtenidos del peso fetal por ultrasonido por la tuba de carne se asignan los percentiles correspondientes a cada medición siempre la datación del embarazo se debe medir comparando la edad gestacional por fecha de última menstruación y la ecografía del primer trimestre si usted no tiene una funciera o la paciente no se acuerda acuérdense que yo le enseñé que más del 70% de vuestra paciente no se acuerda la última menstruación es increíble pero no se acuerda entonces ustedes lo que tienen que hacer es realizar una ecografía antes de las 13 semanas y por esa ecografía se van a guiar hasta el final del embarazo para poder calcular la edad gestacional no cambien la edad gestacional nunca y les quiero decir esto porque yo veo día por medio o dos veces por semana colegas que cambian la edad gestacional y te van a decir pero como y cambian ¿por qué? porque agarran y les toma como dice el escóra el escóra pues le dice tiene el peso las medidas corresponden a 32 semanas por ejemplo o a 34 vamos a ponerle 36 semanas y usted dice pero si yo vengo tomando con la primera ecografía de las 12 semanas agarran el disquito o toman el calculador que ya tienen el teléfono ustedes pueden subir el calculador al teléfono toca el botón pone la fecha de la primera ecografía y a cuánto correspondía y le saca el día de hoy cuánto correspondía y le saca que tiene 34 semanas y el ecógrafo le está diciendo que tiene por ejemplo 28 semanas lo que tiene es efecto un restardo de crecimiento y no terino severo no puede tener 28 si ya le tomaste las 13 semanas tiene que seguir por mesa no van a diagnosticar nunca un restardo de crecimiento y no terino lo inverso también es lo mismo supónganse que ustedes le vienen siguiendo y vieron como clínico como tetraclínico que la paciente tiene por ejemplo ustedes le vienen siguiendo dice de las 13 semanas una ecografía y ustedes dicen tiene 32 semanas por la primera ecografía y le viene al ecografista y el ecografista le manda una ecografía le dice las medidas corresponden a 36 semanas no tienen que cambiarlo lo que tiene ese efecto es una diabetes gestacional que está creciendo en un percentil 90 es un efecto macrosómico usted le viene siguiendo y por la ecografía el primer trimestre le da 34 y por esta ecografía que le hizo un ecografista que ni siquiera tuvo el cuidado de mirar la primera ecografía y comparar yo esto lo veo muy seguido desgraciadamente porque son colegas que están formados mal equivocadamente porque están formados en diagnóstico por imágenes mal formados porque no son los tetras porque unos tetras no se van a equivocar jamás unos tetras que hagan ecografía ojo yo también veo y hay que decirlo médicos que hacen diagnóstico por imagen pero tienen una muy buena formación y ellos saben como yo lo he visto y tengo ese tipo de colega que yo los controlo y ellos los sacan bien y te ponen corresponde a 32 semanas creciendo en un percentil 90 o corresponde más de un percentil 90 va a ser más que macrosómico y eso te está dando una pauta por eso ustedes pueden tener un efecto que sea un retardo de crecimiento que crezca menos o un efecto que está creciendo más pero no por eso le van a modificar la edad gestacional eso es lo que quiero que hoy se lleven como enseñanza crucial en esto e igual que supónganse ustedes tienen un gordo un adulto gordo y un adulto delgado los dos tienen 20 años porque el adulto gordo pese 120 kilos ustedes le van a modificar la edad por decir no él tiene 30 años y el otro porque es flaco tiene 15 ustedes harían esa bestialidad supongo que no bueno ¿por qué le quieren cambiar la edad al efecto? ¿se dan cuenta de lo que les piden enseñanza? esto es crucial la edad la edad del feto igual que la edad del nacido no se cambia nunca puede ser un bolo porque se está comiendo todo lo que encuentra o puede ser un flaco inapetente o lo más grave sería que estuviera enfermo pero no por eso yo le voy a cambiar la edad no porque el señor esté enfermo y represente tener 60 años lo voy a poner 60 años y al otro porque sea un gordito lindo le voy a decir no este gordito lindo le voy a poner menos ¿se entendió hasta acá? sigamos entonces en caso de no tener una ecografía el final trimestre hay que hacer una curva de crecimiento con una nueva valoración del peso fetal ecográfico como mínimo de dos semanas o sea ustedes le van a citar a la paciente supóngase la paciente vino del campo le agarró la pandemia en el medio de lo estero liberal y no se fue ni para merced ni se vino para y apareció cuando tiene una panza grande así y usted le calcula que tiene ocho meses no sabe exactamente cuándo tiene y la señora tiene dos cesálogos por lo tanto tiene que hacer y usted tiene que hacer cálculo de edad estacional porque si no pueden sacar un prematuro ojo eso yo le digo que en muchos lugares tienen una gran hiatrogénia por sacar prematuros miren esto entonces ustedes tienen una paciente como esa que directamente no tienen una primera hiatrogénia llegó cuando está de siete meses o ocho meses y usted está más perdido que el turco en la neblina un turco nunca debe neblina salvo que se vea a Londres se vaya a Londres entonces lo que tienen que hacer le cintan a la mujer le hacen una primera ecografía le cintan a los quince días y ven la diferencia y se van a las tablas entonces van a poder hacer esa curva de crecimiento le dicen cada quince días te voy a hacer una ecografía y de esa manera pueden hacer una aproximación de la edad gestacional si ustedes tienen una curva de crecimiento patológica identifican un grupo de mayor riesgo con una importante mortalidad perinatal y mayor admisión a una UTI de neonatología porque va a tener mayor posibilidad de comorbilidad inclusive mortalidad mayor lo que tiene un peso por debajo de presentir tres presentan un riego aumentado por sí solo por lo que se incluyen directamente en un grupo de efectos con crecimiento restringido ustedes van a decir menos de tres es un bajo peso para la edad gestacional sí o sí un riego es un bajo peso seguro nadie le va a discutir ahora ustedes para decir que un riego yo les voy a enseñar que la única forma de decir que un riego es cuando está alterado el dolor yo esta mañana vi un feto que está creciendo por debajo muy según el peso según el peso nuestra tabla de peso está por debajo del percentilo dos la tabla no tiene por debajo del percentilo dos más imagínense lo más bajo de toda la tabla tiene dos kilos cien para treinta y siete semanas estimadas como sacamos lo de treinta y siete semanas porque ella tenía ecografía el primer trimestre miren la importancia si yo a esa mujer ella llegaba hoy por primera vez y se le hacía una ecografía hoy tenía o sea no le iba a poner de entrada ¿saben cómo figuraba según el doble según la las tablas que tiene el ecógrafo decía que tenía treinta y dos semanas el ecógrafo le tira ese dato para el percentil cincuenta él no sabe en qué línea de crecimiento está creciendo eso es el cerebro dos tienes tiene que hacer diagnóstico no tiene cerebro la máquina tiene tablas que le han puesto y la correlación al número nada el ecografista el que tiene que decir por su experiencia y porque vio la ecografía los tres meses pone y dice este ecógrafo este pacientito tiene treinta y siete semanas está creciendo por el peso en un percentil dos el peso tiene dos kilos cien gramos le hice inmediatamente un doble aunque no me pidió yo le hice doble y me dio un doble normal por lo tanto un bajo peso para la edad que está haciendo ella tiene esta estatura en segundo lugar le pregunté por los anteriores este era el tercer embarazo los dos anteriores fueron por cesárea el primero pesó dos kilos ochocientos y el segundo ya pesó dos kilos trescientos dos kilos cuatrocientos este está de treinta y siete se manifesta doscientos entonces cierra todo el cuadro es un bajo peso normal muy bajo peso pero normal porque ya estuvo lo anterior si usted le pregunta otra cosa que le voy a enseñar el secreto un secreto que es fundamental le tiene que preguntar a esa mujer si los hijos fueron del mismo padre y no porque sean chismosos porque no es lo mismo tener un marido a la misma estatura de ella que tener un marido más chico o más alto porque la genética va a variar el componente genético es diferente ya lo hemos visto está bien eso le digo después de cuarenta años de un médico yo le digo doctor tiene muchos años por eso le enseño yo le transmito además de lo que después leyeron los libros la experiencia entonces ustedes ahí cierran todo le hacen como un regalito le ponen un moño y le mandan al médico de cáncer ya todo diagnosticado como le mando así le mando paciente con peso que está le estimado 2.500 según un percentil 2 su rachado y enegrilla 37 semanas en el antecedente dice gesta 3 cesárea 2 no le puedo poner el mismo marido de él y parte del embarazo anterior eso me sirvió a mí para saber si con esto usted aprende espectacular sirvió la metodología aunque les causa risa pero es así es la vida real fíjense dice lo que tiene un peso por debajo del percentil 3 presenta un riesgo aumentado por sí son por lo que se incluye en el grupo de crecimiento restringido el peso por debajo del percentil 3 aumenta 20 veces la mortalidad perinatal 20 veces la mortalidad perinatal escucharon bien y leyeron bien entonces es fundamental conocer esto esa chica la tienen que planear yo le mandé le dije ponete en comunicación urgente con tu médico le di hasta el teléfono al médico porque ya más no podía hacer pero le di el teléfono esa chica tiene que sí o sí después ya planificar en los próximos días aunque el doble de normal a lo sumo en una semana tiene que estar fuera de ese porque va a tener 38 semanas y ya lo van a poder sacar los que tienen un peso entre el percentil 3 y el percentil 10 debe ser estudiado para diferenciarlo de los P sin patología o sea los P normal y allí surge como herramienta el doble obstétrico lo que ya le hice a esa chica que tiene menos el percentil 3 ¿se entendió? eso es lo que le está diciendo entre 3 y 10 el otro si ustedes le querían mandar no mandar hacer el doble ya era altísimo pero yo le hago porque yo ya lo juro y como por suerte los médicos en el servicio todos aprendieron la importancia del doble me van a pedir el doble entonces esta chica no es otro dato es de Garavís por lo tanto Garavís te das 50 kilómetros acá a ella le trae una enfermera con ambulancia yo no sé si se pudieron poner en comunicación con su médico espero que se ponga porque ya le di el teléfono y todo yo hasta le llamé y el teléfono estaba apagado eso es otra cosa que a mí no me gusta mi teléfono yo jamás lo apago el día el día que lo apague va a ser cuando me escudille ahí voy a apagar mi teléfono y voy a apagar en cierto horario que va a ser cuando vaya a descansar pero ustedes como médicos no tienen que apagar los teléfonos un médico que apaga el teléfono está cometiendo un error terrible y se va a dar cuenta en algún momento porque si llega a ver algo grave no se va a poder comunicar con él y hoy por hoy te van a decir doctor usted tenía apagado su teléfono y ocurrió esto y se podía haber salvado podía no haberse salvado pero tu teléfono estaba apagado y la gente cree que es el médico que ellos creen que no tiene derecho a dormir a descansar a vivir a estar con su familia porque es así debe estar las 24 horas del día y como decía Hermine Iglesias un famoso filósofo entre comillas de los peronistas que decía los peronistas somos muy trabajadores nosotros trabajaramos las 24 horas al día y por la noche también y eso está en la historia año 1983 vayan y busquen Hermine Iglesias fue candidato a gobernador de la provincia más grande y más poderosa de la República Argentina que es la provincia de Buenos Aires y perdió obviamente y quieren que le dé un dato él dirigía todos los prostitutos de Villanueva provincia de Buenos Aires y fue candidato a gobernador en 1983 de la provincia de Buenos Aires este es el protocolo de estudios de efectos con peso fetal estimado por debajo del percentilo 10 el estudio doble siempre estudios morfológicos fetales siempre estudios tóxicos en orina siempre siempre que el laboratorio ustedes lo permitan lamentablemente podemos no tenerlo nosotros tóxicos acá no tenemos despistaje de preeclampsia la analítica completa siempre proteinuria de la orina 24 horas siempre determinación de tensión arterial siempre la ecocardiografía me refiero a ecocardiografía fetal en primer lugar cuando hacemos si el inicio severo percentilo menos de percentilo 3 y precoz menos de 28 semanas que son los muy precoces o si ustedes sospechan la malformación asociada malformación cardíaca por ejemplo u otras malformaciones que ustedes tienen que ir a hacer un estudio más fidedigno del corazón entonces ahí está indicada la ecocardiografía yo les puedo asegurar que hoy por hoy se está extendiendo el estudio del corazón hoy por hoy la mayoría de los ecografistas sí o sí nosotros tenemos la obligación de ver el corazón de dar las grandes de tener una impresión general del corazón aunque no seamos cardiólogos ni ecocardiógrafos nosotros podemos decir por la experiencia de este corazón anormal o de patología y debemos hacer esa gran diferencia podemos ya las grandes cosas decir quiero un ventrículo grande un ventrículo chico un ventrículo único un atrio una imagen atrial única etcétera hay varias patologías que nosotros ya podemos saber ya miramos un corazón y sabemos si es normal o patología si ustedes hacen ese diagnóstico de entrada ya les salvaron la atención o por lo menos le dieron una chance porque ustedes derivan al paciente a un ecocardiografista en la provincia de Corrientes tenemos dos ecocardiografistas dos únicamente que están en Corrientes en el hospital de cardiología imagínense donde están hospital de cardiología son dos doctoras que hacen ese tipo de llamas y reciben derivaciones de todo el interior de los casos altamente socruchosos no, le van a mandar por cualquier paga obviamente bueno te van a mandar allá con algunas sugerencias espero que me entiendan seguimos estudio cromosómico si el inicio es severo por debajo del percentil y precome en horas 28 semanas si hay screening combinado del primer trimestre le están dando uno en mil por debajo de posibilidades de patología ustedes tienen sospecha en un screening combinado el screening combinado es que le dan apagar su unidad beta libre le dan los dos bajo por debajo de los niveles normales le hacen el screening ecográfico del primer trimestre 11 13,6 semanas y tienen tras ausencia local alterada esto yo creo que la doctora Rosenberg le dio los marcadores cromosómicos o le dan una insuficiencia tricuspidia marcada o le dan ausencia del hueso de la nariz alguno de estos marcadores se me escapa otro y un ducto venoso alterado con una onda negativa la onda A reversa negativa en un feto de tres meses en ese screening del primer trimestre tiene un significado especial porque le puede estar marcando una malformación cardíaca que recién la van a ver cuando cuando lo vean de vuelta le citen entre la quinta o sea en el quinto mes entre 20 y 24 semanas o si ustedes tienen supónganse una paciente diabética diabética previo que la gordita no hizo ningún tratamiento no se preparó para el embarazo no hizo los estudios de por lo menos tres meses antes de quedarse embarazada no hizo la hemoglobina glicosilada tenía una hemoglobina glicosilada de 15 por decirle 12 ustedes saben que eso es recontra patológica dice que va embarazada la gorda se come lo que encuentra se quedó embarazada ustedes ya vieron diabetes y embarazo cuál es la malformación de mayor riesgo en una paciente diabética embarazada abran los micrófonos y me dicen no se escucha padre Nancy teniendo ojo es un dos de oro una macrosomía fetal hay una macrosomía fetal la cardiopatía fetal esa es la primera gran malformación de toda diabética embarazada a descartar malformación cardíaca y muchas veces incompatible con la vida si no le han enseñado eso en la clase de diabetes anótenlo porque después se le preguntan un final y quedan mirando para todos lados veces que están buscando una mosca o un mosquito seguimos si hay una malformación asociada en cualquiera de estas tres situaciones ustedes tienen que pedir un estudio cromosómico inicio severo y precoz escribir incombinado positivo y malformación asociada listo hay que sí o sí hacer el estudio cromosómico cuando hacen para el estudio de las probables infecciones ya que dieron torch ahí tienen IgM IgG citomegalogino IgM IgG rubiona si tienen un restable de crecimiento introngeril si ya en el primer trimestre tienen una IgG positiva para la viola hoy por hoy como se le hace la triple viral a todos los recién nacidos hasta cuando van a entrar a la escuela le vuelven a hacer no hay más nenas no vacunadas contra la viola tiene que haber vivido en la cordillera haber nacido en la cordillera nunca haberse bajado y ser un animalito porque no fue ni siquiera a la escuela porque hoy por hoy en nuestro país se le vacuna a todo el mundo por eso cuando usted viene alguien o porque yo vi lo que ya tenemos muchos años que tenemos experiencias venían algunas de las embarazadas que eran de 3 4 doctor yo tengo un sobrino que le vacuna de los violas yo quiero que me haga un aborto así como ustedes escuchan y ustedes se ríen ahora así y nuestra sonrisa también era así como la que tengo yo obviamente no le hacíamos ningún aborto yo por suerte nunca en una de esas pacientes ninguna tuvo ninguna malformación entonces si le dio lo vimos no lo límite positiva si los marcadores ecográficos de infección que los hay ustedes lo habrán dado ayer con la doctora rosa cuáles son los marcadores de infecciones veo que están más serios que que perro en canoa vieron un perro en canoa sabe que se puede caer en canoa y están más serios en eso bueno ustedes están igual y como que yo no sé si a ustedes le dieron o no el tema yo le doy como he hecho porque la doctora rosa hace ecografía por lo tanto le habrá dicho cómo diagnosticar una toxoplasmosis en un efecto intraútil cuáles son los marcadores le habrá dicho le habrá hablado de la edigocifaria le habrá hablado de las calcificaciones cerebrales todo eso le habrá dicho voy a seguir los más porque se nota otra clase marca amniocentesis para PCR de citomegalovirus si la IgM es positiva sea una infección aguda para citomegalovirus o si la IgG positiva con marcadores de infección ecográfica entonces hay que hacer amniocentesis para PCR de citomegalovirus estudio de trombofilia postparto en qué circunstancia si es un CIL con alteración doble o sea un retario de crecimiento intrauterino más alteración doble porque ustedes lo que van a investigar acá que va a ser SAF lo mínimo que van a investigar es un SAF y acá un CIL asociado con frecuencia menor a 34 si yo le digo CIL asociado a frecuencia o menor a 34 semanas ustedes saben que estos son cuadros graves muy graves porque son precoces pero es muy precoces asociado a una preecuencia por lo tanto le tienen que sumar la prematurez al CIL cambia cambia entonces doble en el retardo de crecimiento intrauterino los cambia la arteria umbilical no detecta el compromiso leve no detecta el compromiso leve detecta en el RSI tardío ni en el inicio en el RSI precuso en cuanto a la circulación cerebral la importancia de la relación cerebro-umbilical es un marcador precoz y hay que ajustar a valores de referencia tener en cuenta otros vasos esto está todo en estudio arteria cerebral anterior arteria cerebral posterior todavía no se hace nada de esto y la vasodilatación cerebral no es sinónimo de protección algo que yo les vengo diciendo desde el comienzo hoy que tratamos arterias cerebrales médicas la vasodilatación no es sinónimo de protección es sinónimo de compromiso de sobre todo si usted tiene un resultado bien usted le venía siguiendo la paciente y encontraron que hasta las treinta y dos semanas treinta y tres semanas el feto crecía en presentir cincuenta venía bien y de golpe la paciente se va a su obstetra el obstetra le toma la presión y la señora tiene ciento cuarenta cien por ejemplo o ciento cincuenta cien ya vamos a ver esto en las próximas clases yo digo siempre las dos clases más interesantes digo porque los temas más complejos para las dos últimas clases mañana le voy a dar hipertensión estado hipertensión en el marzo entonces ustedes tienen una señora de treinta y cuatro semanas que ustedes venían bien en presentir cincuenta con el peso normal pero a las treinta seis semanas se encuentran con que la señora tiene un piso y el tamaño para un presentir tres fíjense del cincuenta que venían bajo un treinta eso es un restante crecimiento y sufrido cardio ojo todas las tablas y todo habla de la importancia del precozo y muy poco habla del restante de crecimiento cardio que en esos quince días cuando un feto venía en presentir cincuenta o en presentir cuarenta se le bajó en quince días o en veinte días a presentir treinta o en presentir veinte entonces van a decir y el doctor pero si dice que el restante de crecimiento intrauterino es del presentir los diez para abajo se dan cuenta y ese restante de crecimiento intrauterino lo mismo porque dejó de estar en un presentir cincuenta y bajó a un treinta o un veinte algo está haciendo que ese efecto se alteró y seguro que le hacen el doctor y se encuentra con una arteria cerebral media que se empezó a vaso dilatar y ese efecto tiene que ser sacado porque si no va a tener una alta tasa de comorbilidad o sea de morbilidad elevada y la morbilidad elevada ya lo vamos a ver más tarde dentro de dos tres días positivos seguimos con los cambios del doble en el recio ductuberoso siempre habla de compromiso también el indicador de muerte que está en el invencio el mismo órtico compromiso previo cuando les puedan hacer les va a marcar el compromiso previo se acuerdan que diez a quince días previos ya le marca el compromiso ¿cuál es la pesquisa un recién tardío? ¿relación cerebro-umbrical? ¿arteria cerebral en medio? ¿este arteria uterina que le puede dar la arteria uterina alterada? ¿y que está en un percentil tres? obviamente si está en un percentil tres es que va a ser tardío de nadie yo les puedo asegurar que escuché muy pocas conferencias de que hablan de aquellos que caen y son muy pocos los que hablan porque parece que a ellos no se me cacheran y ese efecto se cayó venían un percentil cincuenta se le cayó un treinta o un veinte y ese era un restar de crecimiento ¿cómo se le hace el seguimiento de estos efectos? líquido amniótico la dimensión del volumen de líquido amniótico que se apresa como un oligo amnio en efecto con el recibo se ve en parte a la perfusión venal durante el fenómeno de redistribución hemodinámica se ha asociado el oligo amnio con valores de apurar bajo pero no se demostró relación con o asociación con acidosis de anastas estudios de seis en efecto con oligo amnio nos han demostrado que el volumen de líquido amniótico sea un buen marcador de severidad pero es un llamado de atención no es todavía un buen marcador de severidad pero es un llamado de atención si a usted le dice el ecografista no tiene líquido amniótico prepárense algo no está bien si no tuvo una bolsa rota obviamente en cuanto a la arteria umbilical la alteración de la arteria umbilical son secundarias a base de construcción crónica de las velocidades terciarias en etapa avanzada el aumento de la resistencia lleva a una onda diastólica o centro de diminía se ha visto que el flujo reverso precede aproximadamente en 1,5 semanas a la alteración de las pruebas o sea a la cariotocografía al monitoreo fetal el 80% del efecto de hipóxico y el 40% del efecto con acidosis muestran o presentan flujo reverso por el contrario el 12% de estos efectos con flujo diastólico muestran hipoxia y es muy raro encontrar acidosis en este grupo la ausencia de flujo de fin de diálogo permite identificar afectos con acidosis con una sensibilidad del 90% especificidad del 92% valor predictivo positivo del 53% y valor predictivo negativo del 100% o sea tiene un bajo valor predictivo positivo 53% pero tiene un valor predictivo negativo muy 100% o sea cuando le dicen el 12% de fin de diálogo está normal ustedes pueden decir este efecto no tiene acidosis si él está con una alteración del este del fin de diálogo ustedes pueden decir puede tener este efecto tiene disminuido su su flujo de fin de diálogo y pueden pensar de que este puede haber un cierto compromiso de acidosis es bajo el porcentaje era de un 12% que tenía un flujo diactólico muestra hipóxido y obviamente muy raro encontrar acidosis cuando un feto presenta un índice de pulsatilidad alterado en la arteria umbilical mayor al percentil 95 indica un estadio de compromiso avanzado el índice de pulsatilidad en la arteria umbilical si está muy elevado con un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95 indica un compromiso avanzado e identifica un grupo de efectos con un riesgo relativo de muerte perinatal del 6.5 y se asocia con una mortalidad perinatal del 34% o sea es fundamental que el índice de pulsatilidad esté por debajo del percentil 95 si se va por encima ustedes ya saben que es compromiso avanzado y que van a identificar tienen un riesgo relativo a muerte perinatal 6,49 muy elevado y se asocia con esta mortalidad perinatal del 34% la ausencia de flujo diastólico se asocia con una tasa de mortalidad perinatal del 45% y el 98% del objeto con flujo diastólico ausente requieren internación en unidad de terapia intensiva de neonatología 98% o sea prácticamente todos los que tengan ausencia de flujo diastólico estos resultados llevan a la recomendación de la aparición de flujo diastólico ausente no dejan que llegue a ese momento salvo un efecto de edades gestacionales muy bajas donde el riesgo implícito de la prematura es mayor los efectos con madurez confirmada la finalización del embarazo se debería llevar a cabo antes que esto suceda o en cuanto se detecte se saca no hay ninguna otra alternativa no llegar a que exista un flujo diastólico ausente en cuanto a la arteria cerebral en un marcador crónico que se ve afectado de manera progresiva pero no existe un punto a partir del cual el efecto esté en río de muerte inminente la única información que nos da es que el mecanismo de respuesta cerebral afectada la hipoxia se desencadenó se puso aquí la hipoxia genera vasodilatación esto aumenta la velocidad de la diácula y diminuye el índice de pulsatividad entonces la hipoxia genera pasodilatación del acelerante esto aumenta la llegada de sangre en diácula y diminuye el índice de pulsatividad esta alteración precede en dos a tres semanas al deterioro severo y no tiene utilidad para el ser inmunido lo único que podemos decir es que se va a deteriorar en las próximas dos semanas para que los tetras los saquen a ese efecto te le llaman por teléfono no le anotan nada le llaman por teléfono al colega le dicen mira ese efecto se te va a complicar en los próximos 15 días tenerlo en cuenta pensar en sacarlo se considera que el efecto tiene vasodilatación cerebral cuando el índice de pulsatividad de la arteria cerebral medica